Mami, ese culo me tiene enamorado Todos los week-ends los quiero tener a mi lado Rompe todos los leggings los tiene bien apretado Y si se pone short todo el mundo está asombrado Pero a mi ya me lo da 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 Bajo pa la calle con un guille monstruoso Las baby me miran como si ya soy famoso No es por la cartera que soy poderoso Tu jeba está enganchada y eso que no vendo coso Cuida de tu hija que llegó el hombre del saco Si tiene más de 17 me lo saco Si sabe va a ser motín esto es un atraco Si hay que roba ese toto yo soy el rey de los cacos Mami ese culoto me pone malo Tu eres la perra yo tengo el pan Todas las gatitas yo soy el perro malvado Y si muevo la colita se vienen para este lado Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Me gusta como rebota Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Y si se pone short todo el mundo está asombrado Pero a mi ya me lo da 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 Lleva la mía apretado Luce tacones que los tienes que ver Kardashian son unas matas Y se ponen al lado de esta mujer Me tiene miedo loco todo el día quiero darle Sus algas rebotan como si son pales Pelotas de basque tengo que zumbarle Y cuando no se deja provoco pagarle Todo mi corillo me dice que yo haga try Lo único que pienso es en entrarle por atrás Mami dame el culo yo te lo puedo pagar Mami dame el culo yo te lo puedo pagar Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Me gusta como rebota Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Mamma mia que nalgota Mami ese culo me tiene enamorado Todos los week-ends lo quiero tener a mi lado Rupe todos los legis lo tiene bien apretado Y si se pone short todo el mundo está asombrado Pero a mi ya me lo da 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 ¡Adiós!